Brutal incendio en barracas. Al menos 30 personas rescatadas. Siete con quemaduras de gravedad. Amplía en vivo y en directo nuestro móvil con Marcelo Muchi. Marcelo, buen día, contanos. Buen día, muchas gracias. Bueno, efectivamente aquí estamos en barracas, como bien contaba, en la calle Olavarría, entre Isabel la Católica y Montes de Oca. Un hecho que ocurrió en las últimas horas, que tiene como escenario esta vivienda, tipo conventillo, donde se produjo un incendio. Se desconocen las consecuencias de cómo se produjo el mismo. Se descarta una explosión, que en un principio se especulaba con esa situación. Pero lo cierto es que como consecuencia de ese hecho, hay 30 personas que debieron ser evacuadas de este lugar, de las cuales 9 fueron trasladados a diferentes hospitales. Y de esas 9 personas, 7 con heridas de gravedad. Hay que decir que los 9 heridos son 5 mujeres y 4 hombres de entre 40 y 65 años. Dos fueron derivados al Hospital Argerich con quemaduras del 40%. Otro par al Hospital General de Agudos José María Pena, donde fueron intubados e ingresados al quirófano. Y otro al Hospital Ramos Mejía. Si bien sigue trabajando personal policial y especialmente de bomberos para ver cuál es la situación del edificio, si hay posibilidad de peligro de derrumbe o alguna otra cuestión, hay que decir que ya fue controlado el incendio. Y otro dato que no es menor, es que no hubo menores que debieron ser atendidos. Este es el panorama entonces que estamos viviendo aquí, en esta zona de barracas, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Marce, imaginamos que todavía la gente no ha tenido permiso para volver a ese lugar. Imaginamos que se llevarán a cabo, si es que no se hicieron ya pericias, y tratar de asegurar la zona para que no vuelva a ocurrir el incendio, ¿no? Sí, está evacuado. Lo que nos dicen es que está totalmente evacuado el edificio. Evidentemente aquí vivían 30 personas, por eso la evacuación de esa totalidad. En el interior todavía está trabajando personal de bomberos, especialmente también con efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, para ver si se puede restablecer, digamos, la posibilidad de que venga la gente aquí y pueda volver a habitarlo o no. Digamos, esto es lo que se está definiendo de momento en relación a lo que ha acontecido aquí. A ver, vamos a ver con la gente. Buen día. ¿Ustedes vivían aquí? ¿Viven aquí? Ah, ¿qué fue lo que pasó? Un pelotudo incendió ahí, incendió una pieza. ¿Una persona, un habitante? Sí. Tuve una discusión. Nosotros estábamos durmiendo. Si no era por el hijo de él, nos moríamos todos juntos ahí. ¿Y esa persona estaba solo o con otra persona en la habitación? ¿La quemada? La que prende fuego. No, ese vive solo. Solo. Sí. O sea, no había otra persona en esa habitación. No. No, no. Prendió fuego otra pieza. ¿Otra pieza? Otra pieza que viven cuatro chicas. Y a las cuatro las prendió fuego. O sea, ese hombre fue a otra habitación, prendió fuego y había cuatro mujeres ahí. Y tiró esa momba, ¿cómo se llama? ¿Pelotó? Esa, sí. ¿Pelotó? 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 Sí, la pelotuda esa, sí. ¿Qué va a hacer? El estado de las chicas. Sabemos que hay algunas que están con un 50% de quemadura. ¿Son las chicas? Hay una que está quemada toda acá, así pobrecita. Bueno, todo su cuerpo. Y todas se fueron totalmente como Dios la mandó al mundo, porque se les prendió fuego toda la ropa. Con la que tenían puesta, de todo. ¿Y esa persona dónde está ahora, la que prendió fuego? Y está, supuestamente está en un hospital porque se cortó acá para hacerse la víctima. Esa es la persona que se anuncia que tiene un corte en el cuello. Es esa persona. Esa, ¿eh? Esa. ¿Qué nos puede agregar, señor? ¿Usted estaba ahí? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo salen? ¿Y un pibe mío me... a los gritos? Nos avisó el hijo de él, el más chico, que somos los padres, que estamos conviviendo con él. Y nos avisó que estábamos durmiendo. Dale, salgan, vamos, 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 que está incendiándose. Fuimos corriendo, bajando rápido. Este se quedó arriba, le digo, vamos, dale, dale, boludo, digo. Y bueno, yo casi... Yo salí como estaba. Sí, sí, claro. Y ahí, nos dicen que no hay chicos lesionados, pero había chicos acá adentro? No, no, no había chicos. Todos grandes. Todos grandes. Y quiero mandar un saludo a mi mamá y que esto salga para la noticia para mi mamá. Está bien. Escúcheme, señor. Esta persona alquilaba acá, vivía acá, ¿usted la conocía? Todos alquilamos acá. Todos alquilamos acá. Sí. Pero le habrá fallado el mat, ¿eh? ¿Y hace mucho que estaba acá? Yo acá hace más de 10, 12, 15 años. ¿Y el hombre que prende fuego? Sí, al lado de 6, 7 años que está acá. ¿Qué edad? ¿El hombre? Él, yo qué sé qué. Yo ni bola, yo le doy, yo no... Es un tipo grande, pero yo no me hablo con él. ¿Y era conflictivo? ¿Se había tenido problemas? Yo tuve problemas con él, varios tuvieron problemas con él. Se largaba de... de Bociandinga se largaba. Yo no había Bociandinga. Es un peleador de callejero. Y quería atacar a la gente, ¿lo ves? Sí, sí. Se larga de grande. Bueno, 30 personas más o menos viven acá, que son las desalojadas. No, no estamos desalojados. Estamos desalojados. Digamos, no han salido de acá. ¿Pueden volver a entrar? Sí, termina la pericia. Bueno, me lo creí, desalojado en cuanto al desalojo, a la evacuación del hecho. Por eso, porque están haciendo las medidas. Por eso, pero 30 personas viven acá. 20 piezas ahí. 20 piezas. Sí, viven más de 20. Sí. Y el estado es muy complicado de las chicas. Ya te dije, te repito, desconozco porque yo no sé. No sé porque yo no... Y ahora, mientras tanto, ¿qué están esperando acá en la calle? Sí, esperando a que nos dejen entrar. ¿El incendio es en esa habitación? Nada más que en esa. Nada más que en la habitación. Nada más. Después, el resto está bien. No, no está todo. Gracias, muchas gracias. Bueno, un poco lo que se venía comentando en relación a esto. Y sí, porque por eso decíamos nosotros que descartamos la explosión pensando en un hecho de una garrafa o alguna cuestión de esas características. Nosotros teníamos un principio, un dato, pero bueno, somos muy precavidos en dar la información. Bueno, el señor acá nos confirma, efectivamente, un hombre que habitaba una de las habitaciones, va a otra habitación con una bomba casera, las denominadas Molotov, la roja, a otra habitación donde había cuatro mujeres y el estado de esas cuatro mujeres realmente es muy complicado porque tienen quemaduras en prácticamente el 50% de su cuerpo. Claro. Ustedes saben que a partir de ese porcentaje la situación es muy complicada para un ser humano que recibe un incendio o quemaduras de esas características. Si bien el lugar está desalojado, digamos, nos marcaba aquí el señor que solamente la única habitación complicada es donde se produjo el incendio, que el resto del edificio está aparentemente en buen estado. Por eso es que la gente incluso, si bien no pueden volver a las habitaciones, pero están aquí en el palier, allí en el ingreso al edificio, y seguramente, bueno, obviamente los bomberos que hay una guardia en la puerta, hay un camión y hay un guardia también policial que están adentro de esta casa, están trabajando en la habitación donde se produjo este hecho. Marce, además de las cuatro mujeres que estaban en la habitación en donde esta persona, que también contaba al vecino, resultó herida por un corte que él mismo se provocó en el cuello, ¿cuántos heridos más había en total? ¿Son cuatro las mujeres? Aquí no sé que son nueve. Son cuatro, nos hablan de cinco mujeres y cuatro hombres heridos, de entre 40 y 65 años, este es un parte oficial. Pero aquí el señor dice que son cuatro las mujeres más graves. Y hay una persona, digamos en información, que es claramente lo que nos dice el señor, uno de los atendidos presentaba cortes en el cuello, evidentemente es este hombre que produce esta situación, que verdaderamente pudo haber sido una tragedia, pero tampoco descartamos ese término, porque hay cuatro mujeres que realmente están en un grave estado, como consecuencia de las quemaduras. Sí, y un vecino por lo que decía el hombre ahí, conflictivo, que ya había tenido problemas con él incluso, con otras personas, que se decía peleador y eso, ¿no, Marce? Sí, exactamente, un hombre que ya tenía antecedentes de conflictos con los vecinos, que vivía solo, pero que vaya a saber por qué fue a esa otra habitación a provocar esta situación, ¿no? Ya evidentemente ahí habría otra vez algún conflicto con otro integrante de este lugar, y bueno, y produjo esa situación. ¿A qué hora fue, señor? Más o menos el 8. 11 y media, 12 de la noche. 11 y media, 12 de la noche. Más o menos. Más o menos a 11 y media, 12 de la noche. Estaban todos durmiendo, estaban todos... Sí, yo estaba durmiendo, sí, pero... Sí, y mi esposo estábamos durmiendo. 11 y media, 12, más o menos. Tratamos de apagarlo, pero nosotros no podíamos. No, lógico. No, 11. Aparte, digamos, esa bomba Molotov arde rápidamente. Sí, sí, es puro alcohol eso. Bueno, gracias. Bueno, sobre la medianoche, entonces, el hecho que provocó esta cuestión que estamos relatando. Bueno, en un ratito vamos a volver con vos a ver cómo continúa la situación, porque vemos que todavía no fue restablecida la energía eléctrica y continúan las pericias. Marce, en un rato volvemos. Gracias. Cómo no, hasta luego.